¡Suscríbete al canal! My love, lo corre bajo es una hofa Cubangu kundase una bicha Dore na step na tera Voces humutima o aquama Uringo muka momeka Kuduruzarama Remasinatoza When there is no zero distance Nyanmarubanza Kuduruzarama Niwa unera courage Reca du hindu repaje Mas é tu core mariage O vivo neny nawe na riage Niwa unera courage Reca du hindu repaje Tu core mariage O bone konye nawe na riage Nyanmarubanza You deserve, you deserve me Trust me cause no more player You never, never mind Amaruma Ruma Najera Siza Baby wa niza mashuri Kuduruzarama 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 Mas é tu core mariage O vivo neny nawe na riage Niwa unera courage Reca du hindu repaje Tu core mariage O bone konye nawe na riage Kuduruzarama Nago Kuduruzarama Thikuruzarama Kuduruzarama Lame meni na riage No me, no me, no me No me, no me